Nosotros con la ilusión a cuestas, esperando por esta selección argentina, esperando uno de los dos pasajes. En marcha el sueño argentino, va a pitar a la gombautista, se juega en Caracas, Venezuela y la selección argentina, va saliendo Valentini, entregando para Diablito Chavarri, que le quitó la vista a la pelota y la perdió, va recuperando Venezuela por la derecha, saliendo con el balón, ya la tiene Segovia, Segovia tocando hacia adentro, va apareciendo Falla, tocando la pelota, la selección vino Tinto, la mueven por la izquierda, entregando para Rivas, Rivas jugando para la cava, cortito, ya la va recibiendo el número 17, David Martínez, va el zurdo Martínez, al piso recupera Argentina, sale con el Cheverri, entregando para Tiago y se viene Diablito, le pica, le pica, tirásela, tirásela Solari, se viene Solari, se viene Argentina, por el centro va Castro, por el centro va Castro, llegan varios, el centro para Castro, está, tapó el arquero, y falta de Castro, que se tiró de manera peligrosa, lo chocó al arquero, fue buena de Argentina, salió de contra por poquito, no llegó a puntear a Castro, lo tuvo Argentina. Se tiró con todo, Castro le cometió falta, lógicamente, hasta se pudo haber ganado la amarilla, veremos si Aragón se la muestra o no. Sale el colobarco, tira un caño, de Hilargo Martínez, se viene el colo, conduce el colo, mirá la pelota que le mete, buena pelota para Solari, va Solari, va Solari, se frena Solari, llega Castro, el segundo palo, le pega el arco, Tiago, palo el arquero, palo el arquero, y afuera y tiro de esquina, lo tuvo Argentina, qué pelota, qué jugada del colobarco, profunda para Solari, lo vio llegar de frente a Tiago Almada, pegó en el palo en la espalda del arquero, se salvó Venezuela, lo tuvo Argentina. Aquí estaba bien habilitado, Solari, parece quedarle un poco atrás. Exactamente, arrancan todos de cero en este cuadrangular final. Bueno, y recordamos para algún desprevenido, que se suma ahora a la transmisión, en esta instancia, Aibar, y se viene David Martínez, se viene Venezuela, hay que defender esta, hay que defender esta, gol de Venezuela, gol de David Martínez, no había llegado al arco la Vinotinto, el desborde por izquierda, le pasó entre las piernas, me parece a Bray, arriba la Vinotinto, Venezuela uno, Argentina cero. No, esto es exactamente lo que marcábamos recién, y por eso destacábamos la amarilla de Luján, porque especialmente de mitad de cancha hacia adelante, Venezuela demostró, viene demostrando, pero demostró en este Proolímpico lo difícil que es, especialmente con David Martínez, este chico, que apenas tiene 17 años, y es una de las grandes figuras de Venezuela, fíjense cómo arranca, qué control, quiere tirar el centro aquí, lamentablemente Bray, no tiene una buena respuesta, porque la pelota creo que se terminaba abriendo, creo que no quiere rematar, sino tirar el centro, o en todo caso, era un deficiente remate al arco, pero el manotazo de Bray la termina metiendo, gana con mucha potencia y velocidad, el disparo, y la mano izquierda de Bray termina, metiendo la pelota, con poquito, por ahora, Venezuela le está ganando a Argentina 1 a 0, contra Segovia, lo desacomoda, y el lateral es para Argentina, ya la tiene Thiago Almada, Thiago por abajo, entregando para el Diablito, Bacheberry buena, está ahora sí el empate, Santi está, el empate, Santi tapó el arquero, tapó el arquero otra vez, otra vez Samuel Rodríguez, que se va erigiendo como la figura del partido, que pelota le metieron, definió de zurda, tapó el arquero, otra vez lo tuvo Argentina Lombardi, se tomó un medio segundo Castro para definir, que ahora se vino a la derecha, sale Lech con fuerza, apertura hacia la derecha para Nardoni, le pica Solari, vamos Solari, se viene Pablo César, va Solari hasta el fondo, desborda, Solari el centro para Castro, tapó el arquero otra vez, otra vez Samuel Rodríguez, bueno, a esta altura es la gran figura del partido, tapó tres ya el arquero, vení Solano, buen desborde, anticipó Castro, tapó el arquero, la tiene Tiago Almada, apertura hacia la derecha, va para Nardoni, el centro atrás, tocó para Solari, Solari en el área, va Solari, el centro atrás, no llega nadie, la pedía más atrás Castro, la pedía más atrás Echeverry, se salvó otra vez Venezuela, bueno Lombardi, si no la metemos va a ser brava, claro, porque la diferencia es esta, el centro de Solari, el anticipo, no era fácil, y Castro anticipa muy bien, y estaría, me gustaría que nos vayamos al descanso con el empate, ese es un deseo, ese es un deseo, por ahora no siento nada, no le voy a mentir tampoco, en cuanto cinta algo le aviso, va a pegarle, Barco mete el centro, el colo, a las manos del arquero, en contra, gol, argentino, gol, argentino, en contra, el capitán Carlos Vivas, le puso música al empate, el centro de Barco, iba derechito a la mano de Samuel, yo no sé si no le gritó, qué pasó, se olvidó que era fácil, y el propio capitán, la metió en contra, y ahora la cosa está uno a uno, más ajustado, a la realidad, llegó un gol insólito, insólito, Argentina uno, Venezuela uno, una de las frases hechas, en el fútbol, es un regalo, Martínez, lo corre atrás, Anticastro, también Barco, falta del colo, tiro libre para Venezuela, le cruza la pierna en el barco, a Martínez, y siguen los problemas, ahí le tiró un pelotazo uno, y lo van a amonestar al Zayno, pero argentino, bruja, echó un jugador de Venezuela, ah bueno, pero lo que hizo, Ortiga, se tiró un pelotazo a Barco, pero un pelotazo, una pavadita, una exageración, espero que, no quiera compensar ahora, más que nunca, Argentina tiene que estar tranquila, más que nunca, me parece una exageración, entiendo el pelotazo, que se la tiró, llovidita, ni siquiera fue demasiado fuerte, con una amonestación, lo solucionaba, yo vengo diciendo, que juega contra el local, algo le consulta al asistente, ¿no? Y, otra roja para Barco, y a Barco también, ¿ves? Este es el pelotazo, bueno, expulsado en Venezuela, Ortega, expulsado, golcó lo Barco, Venezuela con 10, Argentina con 10, y Argentina pierde más, y yo creo que sí, todavía no pude ver, qué hizo Barco, como para ser expulsado, pero, conozco la vara de, Augusto Aragón, el árbitro ecuatoriano, si por ese, tirar la pelota, expulsó a, Ortega, no tuvo que haber hecho, demasiado Barco, como para ser expulsado, a ver, a ver acá, ah, bueno, pelotazo por pelotazo, mira el cronómetro, el ecuatoriano, pita, Aragón Bautista, final, del primer tiempo, aquí en Caracas, en este inicio, del cuadrangular final, rumbo a París, arrancó la segunda mitad, Argentina 1, Venezuela 1, va a llegar el tiro de esquina, para Venezuela, a los agarrones en el área, viene el centro arriba, Uy, nos salvamos, uy, nos salvamos, se lo perdió Ferro, se salvó Argentina Lombardi, se venían tomando, con Valentini, Valentini más preocupado, por Ferro, que por la pelota, se olvidó, de la pelota, por el costado, puso el pie, Ferro, sin saltar, la pelota se va al ladito, del palo derecho de Braille, sale arriba, mira la pelota, que le metió, está habilitado, no, se viene Kelsey, vamos Braille, que se tapó Braille, brillante el arquero, extraordinario, el arquero argentino Braille, que pelota tapó, impresionante, se salvó Argentina, gran pase largo, de Rivas, y excelente lo de Braille, porque achica, todo lo que puede, luego se planta, fíjense, y ahí lo espera, y mete, los dedos, se viene Baltasar, se viene Argentina, se viene Baltasar Rodríguez, tocó para Nardoni, Nardoni aguanta, juega para Tiago Almada, gira Tiago Almada, pelota adentro, para Santi Catra, se la dejó, ahora sí, Almada, gol, 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 argentino, gol, argentino, apareció el 10, apareció el capitán, apareció el campeón del mundo, la inventó, giró, hizo un rodeo, la tocó hacia adentro, le quedó a Solari, después del pase de Santi Catra, definió de zurda el 10, Argentina lo da vuelta, lo hace Tiago Almada, Argentina 2, Venezuela 1, Argentina quiere París. Parece que lo que están viendo, es el corner, no, unas jugadas atrás, porque el gesto que hacía, era de la mano de Braille, nada, por eso la expulsión, de un miembro del cuerpo técnico, acá vemos el final, de Alvín, de Alvín, claro, la jugada de, Baltasar Rodríguez, para Castro, no había posición adelantada, le termina quedando, a Tiago Almada, los dos están con 10, desde el primer tiempo, desde los 43, expulsado en Argentina, Barco, recupera Redondo, nace la contra, tírasela a Gondú, ahora, tírasela, se va Redondo, se va Redondo, se va Redondo, para liquidar a Argentina, se va Redondo, para liquidar a Argentina, va Redondo, para Gondú, para liquidar, no, mira como le, bueno, pero le picó mal, no hay forma que haya pateado así Gondú, si no le picó antes, va a haber el bar, me parece, por el grito de la gente, si va a haber el bar, pero claro, con los antecedentes, de este partido, los expulsó, por lo que los expulsó, a Barco y a Ortega, nada bueno, pero muchachos, esto no es penal, pero el bar, de verdad, ahora, lo ponen en un aprieto, el árbitro, que si no tiene personalidad, va a cobrar penal, es lo que vemos acá, en el fútbol argentino, cuando al local, le cometen algún tipo de falta, voy a ver una polémica, bueno, no puede nada muchachos, en serio, a ver que hace, increíble, es casi una vergüenza, lo que va a hacer, y además, va a ser expulsado Lujano, bueno, al final, en la primera ronda, no tuvimos bar, y tuvimos problema, ahora tenemos bar, y tenemos problema también, a pegarle, Kelsey suena el silbato, va Kelsey, Kelsey, gol de Venezuela, que pegó bien nomás, Venezuela 2, Argentina 2, regalito, para los locales, y ahora, Paraguay, primero, con 3, por ahora, Venezuela y Argentina, con 1, Brasil sin puntos, pegadito, al palo izquierdo de, Bray fuerte y abajo, bien pateado, no, no pudo hacer más, Bray, Argentina que no lo pudo cerrar, no pudo quedarse con la pelota, no pudo definirlo, puede armar la contra de Venezuela, ojo, se viene la contra de Venezuela, al piso Nardoni, bien Nardoni, señoras y señores, pita el árbitro, impresentable, este árbitro, el ecuatoriano, Aragón Bautista, es cierto que él tiene la potestad, cuando va al bar, de decidir si es penal o no es penal, pero esos señores, que están sentados ahí adentro, en esa cabina, no sé qué penal vieron.